El Festival Internacional Cervantino 2014, en su 42ª edición, que se llevará a cabo en el grandioso estado de Guanajuato, México, tendrá como invitados especiales al maravilloso país del sol naciente, Japón, y al bello estado fronterizo de Nuevo León, en el que se contará con la participación de más de 3.700 artistas invitados de 40 países. En el Palacio de Bellas Artes, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa, encabezó la ceremonia de presentación del programa de esta prodigiosa fiesta, artística y cultural. Todos los esfuerzos del gobierno, de la República, del gobierno federal, se concentran en un solo gran festival internacional, independientemente de apoyar a otros, como el emblema de la fiesta artística por excelencia que une a México y con el mundo. El titular del Conaculta estuvo acompañado, entre otros invitados y personalidades, por el director del festival, Jorge Volpi. El Festival Internacional Cervantino se mantiene como la cita artística más importante de América Latina, recibiendo a algunos de los destacados creadores e intérpretes de México y el mundo. Por Suichiro Megata, embajador de Japón en México. Es nuestro mayor deseo que la música, la danza y arte en sus diversas manifestaciones nos armonicen tanto como hacen el comercio y la inversión, que aunque son intercambios de otra índole, también presentan las bases de una profunda amistad entre nuestros pueblos. También, por Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato. Guanajuato los espera, los espera con mucha alegría, con mucho entusiasmo, el 8 al 26 de octubre, para demostrar que a través del arte y la cultura los países se hermanan en un gran festival, que derriba fronteras y límites territoriales, para dar paso al ingenio, al talento y a la creatividad de los artistas del mundo. Asimismo, por Katsir Mesa Medina, presidente del Consejo para la Cultura y las Artes del Estado de Nuevo León. Vivimos nuestras tradiciones con gran pasión. Amamos compartir nuestra gastronomía. Amamos compartir nuestra música, nuestras montañas. Estamos profundamente orgullosos de nuestra identidad cultural. Este es el Nuevo León que presentaremos en el marco del Festival Internacional Cervantino. Este es el Nuevo León que mira siempre hacia adelante, sin olvidar sus raíces, que no conoce de adversidades, sino de oportunidades. Presentaremos el rostro de Nuevo León de este siglo. Los dos ejes temáticos del festival son Shakespeare 450, con el que se conmemora el natalicio del gran dramaturgo inglés, y Fronteras, ideado para reflexionar acerca de los límites territoriales, ideológicos, morales, de género, económicos y artísticos. Festival Internacional Cervantino 2014, una fiesta cultural sin precedentes, donde lo mejor de la humanidad se hace presente con la mejor manifestación de su espíritu. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes